Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas y querida familia que siempre nos acompaña aquí en Formópolis tu ciudad y su gente como cada fin de semana este encuentro donde compartimos el mejor resumen semanal de noticias de la televisión formoseña mi nombre es patricia montiel y como siempre es un placer poder acompañarte a vos que estás ahí del otro lado esperando por la información que tenemos para brindarte pero nos vamos a meter de lleno justamente en las informaciones porque en nuestros cursos de esta semana se estuvo conmemorando el día del inmigrante y aquí en formosa capital como cada año a través de las gestiones del intendente de la ciudad el ingeniero jorge joffre y toda la municipalidad hacen un acto en conmemoración justamente a cada una de estas colectividades que sabemos que forman parte del suelo del territorio formoseño tal es así que se estuvo llevando adelante este acto en el centro cultural municipal porque debido a las inclemencias climáticas recordemos que este acto año tras año se suele realizar en el mástil municipal pero nosotros estuvimos acompañando allí a cada uno de estas colectividades que estuvieron presentes en este acto como así también el intendente de la ciudad toda la comitiva municipal y grandes artistas que estuvieron luciéndose en el escenario representando a la cultura a la música a la danza de cada uno de los países y colectividades por supuesto que tenemos las imágenes para compartir con vos además de las palabras del ingeniero jorge joffre intendente de la ciudad de formosa si la verdad que una hermosa recordación en conmemoración a la memoria de todos aquellos inmigrantes que vinieron a la argentina muchos se radicaron en nuestra tierra y ayudaron al crecimiento de nuestra patria creo que lo que se manifestó acá en los discursos que tanto de josé de él y como de la consul este de que la argentina siempre fue un país abierto que recibió a cualquiera que quiera venir a evitar su suelo no es cierto este para generar y agrandar nuestro nuestra patria y con siempre en paz y más allá de las religiones que tengan creo que quedó demostrado hoy y bueno esta mancomunión entre los que eran originarios y los que vinieron a hacer grandes la américa claro yo creo que todo tiene que ver también con nuestras raíces nuestra esencia por eso hay que este reconocer a todas aquellas colectividades que vinieron se instalaron acá en nuestra provincia y ayudaron a su crecimiento no es cierto creo que hay muchos italianos que son los que primero vinieron en el barco el resguardo con jorge fontana hay otros que los franceses que después posteriormente vinieron que te acordás que le llamaban los argelinos que vinieron a hacer plantaciones en bradillo que vinieron con sus camiones muchos también que no se nombró tanto acá son los sirios libaneses que también hicieron grandes yo mi abuelo por ejemplo son sirios y ellos vinieron en el antes de que el ferrocarril estén en formosa no es cierto y se instalaron la zona de ingenieros juárez de este laguna yema que es muy parecido así a lo inhóspito que es la zona donde ellos vivían y bueno y en ese entonces se trasladaban en volanta en carreta una vida muy sufrida las cosas la transportaban por el río bermejo como el que lloran comerciantes comerciaban con juju y con salta este y posteriormente ya cuando sus hijos se hicieron grandes vinieron a vivir a formosa capital si ellos vivieran todo lo que hoy es formosa no es cierto que ya tiene una ruta 81 pavimentada que llegar hasta cualquier lugar hasta digamos el océano pacífico es solamente un trámite y venir de juárez a formosa no te lleva más de cinco horas creo que estarían felices de ver cómo ha crecido nuestra ciudad antes para hasta para tener hijos tenían que ir en volanta cuando ustedes sabían que la esposa tenía dos o tres meses de embarazo para llegar hasta jujuy santa que era lo más cercano y tener hijos ahí así que ha cambiado mucho nuestra formosa nuestra patria también con el aporte de los de los inmigrantes maría noelia lópez consul del paraguay en la provincia de formosa así es para nosotros el día del migrante el día del inmigrante en todo el país en toda la argentina y en todo el mundo es sumamente importante porque bueno representamos y estamos en funciones para proteger a los migrantes que se encuentran diseminados a través del mundo a través de una cadena de casi 45 consulados a nivel mundial y bueno aquí en la provincia de formosa tenemos el consulado general de la república del paraguay en la ciudad de formosa y también un consulado en la ciudad de clorinda dándole esa importancia a esta provincia vecina con eso queremos señalar la importancia que tiene para el gobierno paraguayo la protección a sus migrantes sobre todo como mandato principal del gobierno y bueno del presidente santiago peña en su discurso bien lo señaló la importancia que tienen los paraguayos para nuestro país los que están en el exterior la figura de este en este caso en particular del migrante para nosotros el migrante paraguayo que es el más importante dentro yo creo que la argentina y obviamente en la provincia de formosa desde la migración número uno tenemos incluso disputas históricas respecto a quiénes eran los primeros pobladores quienes fueron los primeros pobladores de la provincia de formosa antes de la proviene provincialización incluso entonces muy orgullosos de poder representarlos dignamente a nuestros con nacionales y de hacer ese trabajo de asistencia al con nacional y así escuchábamos también las palabras de la consul de paraguay en argentina en formosa la señora lópez sanguinetti quien compartía justamente estos detalles muy importantes en su discurso en lo que respecta al día del inmigrante y a lo que representa esta festividad para cada una de las colectividades en especial para la colectividad paraguaya que en este caso estuvo presente a través de la ciudad de alberdi en los números artísticos y ahora nos vamos hacia el anfiteatro de la ciudad este lugar de encuentros de la cultura del deporte de la música y mucho más más aún teniendo en cuenta el mes de septiembre sabemos que hace muchísimos años a través de la federación de centros estudiantes secundarios se realiza el famoso tele match en donde cada uno de los colegios del nivel secundario por supuesto participan de actividades deportivas por grandes premios y por supuesto la copa challenger en juego para el colegio que mejor se discipline no en cada una de estas ramas artísticas coordinado por la educación la entidad de educación física también acompañando con el ministerio de cultura y educación de la provincia también los medios y allí nos hicimos presentes nosotros para compartir la alegría con cada uno de los chicos que nos compartían los siguientes en la p7 quinto cuarta con todo con todo venimos con toda la gana 7 polivalente de arte e hinchada quinto segunda y suele aleandro de la plexi 57 libros y participando y apoyando a la vez todavía no participamos como estamos bien vamos participando las 60 horas 60 ahora la normal esto de participando ¿Cuál es Valente? Alentando ¿Sesto o cuarta? Una hermosura la verdad Sí, buenísimo Sí, 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 totalmente Dale, dale, gracias 54 Profe de los chicos Comercio ¿Sesto o quinta? ¿Miqueas? ¿Participando? Sí, ganamos algo Sí Formación docente ¿Cuál es el curso? ¿Sesto o primera? ¿Alentando o participando? Alentando, siempre alentando ¿Ganamos algo? Sí, sí, estamos ganando, estamos ganando Gracias El pep 2 ¿Cómo te va? Gonzalo ¿Están participando o alentando? Alentando a toda la banda A todo el equipo Dale pues muchachos ¡Agui, agui! El pep 54 ¿Sesto o séptima? ¡Obvio, obvio! El pep 95 ¿Custo? ¿Sesto o tercera? ¿La primera vez? El pep número 1 Bien, bien, estamos bien Estamos disfrutando de esta maravillosa tarde Y estamos en eso Lo importante es que los chicos se diviertan Disfruten de esta jornada hermosa Que estamos pasando ¿Además se van a hacer aquí ¿El colegio está en el mes del estudiante o no? También tenemos planificado La semana que viene Empezar con todo No, a ustedes El gobierno de la provincia de Formosa Junto a la municipalidad de la ciudad Que continúan brindando estas jornadas de prestaciones de servicios En donde los principales beneficiados son cada uno de los vecinos Y vecinas de cada barrio En los que se pueden presentar con estos servicios Como trámites de lancés Licencia nacional de conducir Entre otras que se llevan adelante durante estas jornadas De manera totalmente gratuita Lo único que tiene que hacer el vecino es acercarse y compartir en este lugar Y allí van a recibir todo el asesoramiento que necesiten Con respecto a distintos trámites y cuestiones Nosotros en este caso estuvimos presentes allí en la jurisdicción número 3 Donde se estuvo realizando en esta ocasión Y dialogamos con Blanca Dennis Quien forma parte del conjunto de asesores del Poder Ejecutivo Del Gobierno Provincial Y también dialogamos con María Silvia Carrizo Quien es directora de Cuestiones de Género De la Municipalidad de la Ciudad de Formosa Bueno, acá nos encontramos en lo que es el corazón De la jurisdicción 3 Con este programa provincial que son prestaciones en conjunto Donde los organismos nacionales Algunos organismos provinciales y de la municipalidad Están presentes con numerosos servicios y prestaciones Al servicio de la gente Y desde la militancia nosotros acompañamos Para atenderle a la gente Para que se sienta cómoda También para escucharlos Las inquietudes que tiene Van al lugar donde está la gente Y les facilita los trámites Les facilita todo lo que pueda ser una tramitación de pensión De jubilación, consultas Para cara y sobre todo en estos momentos políticos Que estamos viviendo Donde sabemos que tenemos próximas unas elecciones Muy importantes para todos los argentinos Donde vamos a tener que definir Y decidir con nuestro voto ¿Qué tipo de Argentina queremos? Mi nombre es María Silvia Carrizo Soy directora de la municipalidad Directora de género Hoy estamos en prestaciones conjuntas Un programa provincial Que se hace con todos los organismos de la provincia Y también nos hemos sumado hace ya un tiempo A esta gran actividad Que se viene haciendo en diferentes jurisdicciones Hoy estamos sobre la avenida 28 de junio Italia Con los servicios municipales Bueno, ayer estuvimos también en el circuito Cico Así que acompañando en este momento tan particular Que tenemos por delante en cara a octubre Y ahora vamos ahora con el director de habilitaciones comerciales De la municipalidad Estamos hablando del técnico Walter Olmedo Quien nos recibió en sus oficinas Para comunicar a todos ustedes Los trámites que hay que llevar adelante Para poder habilitar un negocio o local Por supuesto que nos gusta traerte siempre este tipo de informaciones Porque sabemos que aquí en Formosa Siempre está presente el alma emprendedora Así que queremos traerte esta noticia para vos Así que en la nota te vas a enterar De cómo vienen trabajando desde esta área de la municipalidad Y lo más importante Qué trámites hay que hacer a la hora de querer habilitar un comercio o local Mirá Mi nombre es Walter Olmedo Soy el director de habilitaciones comerciales En este sentido venimos con una buena cantidad O una buena recepción de habilitaciones comerciales Eso es muy bueno Ya que estamos en una situación bastante complicada Bueno, la gente viene Inicia el trámite de habilitación Tenemos más de 400 habilitaciones Ya en lo que va en el año Que es muy importante Y también estamos trabajando en todos los barrios Visitando en diferentes actividades Donde la gente puede ir Y consultar sobre los requisitos de habilitaciones comerciales También consultar sobre en qué situación está su habilitación O algún tipo de consulta Porque lo importante que incorporamos dentro de lo que es el municipio Es el asesoramiento previo a iniciar una habilitación comercial Uno quiere, por ejemplo, abrir un local gastronómico Previo a invertir y ver cuáles son los requisitos También está la otra parte Que es la parte de infraestructura Y que es muy importante conocer el tema de cómo instalar una cocina Con cuáles son los requisitos Que tienen que contar con la instalación de gas Que tienen que contar con una campana Con el revestimiento de las paredes Y los materiales que tienen que utilizar Que tienen que ser inoxidable Que es lo aconsejable En ese sentido Le viene muy bien a la gente emprendedora Que por ahí desconoce el rubro Pero quiere invertir en esa actividad Entonces compra, digamos O invierte lo justo Y no estar gastando de más O cosas que no corresponden En época de lluvia Es muy importante que cuidemos nuestra ciudad Por eso cuando llueve Evitemos arrojar desperdicios Escombros y basura en las calles Evitemos sacar la basura a la calle En horas que no van a ser recogidas Realicemos un buen trabajo comunitario Con nuestros vecinos de mayor edad Recordemos también Estacionar los vehículos a 20 centímetros del cordón Para que escurra el agua Ante cualquier eventualidad Podés comunicarte con el centro de atención al vecino 0800-9999-147 Jorge Joffre, Intendente Formosa, tu ciudad Ahora el municipio mucho más cerca Te presentamos la aplicación Tu ciudad digital Una aplicación donde podrás gestionar tus turnos Hacer tus trámites Consultas Y pagar tus tributos municipales De una forma Mucho más fácil Y rápida Solo tenés que registrarte Y podrás acceder a beneficios Que tenemos preparados para vos Descarga ahora Tu ciudad digital Y en el orden de las informaciones Vamos a dialogar ahora con Beatriz Segovia Quien es la encargada del área de zoonosis De la municipalidad Porque estuvieron trabajando en el barrio Villa del Rosario Con este servicio gratuito De vacunación y castración para las mascotas Desde las 2 de la tarde en adelante Se congregaron allí En este barrio Para poder brindar este servicio A cada uno de los vecinos y vecinas Que acudían allí Para, en este caso Ayudar a sus mascotas Con el servicio de la vacunación Nos comentaba Aquita Segovia En la nota Que se están centrando Especialmente en la vacunación Antirrábica Ya que a nivel país Se está llevando adelante Una campaña Con respecto a esta vacuna Y Formosa también se adhiere de esta manera Con estos servicios Que se brindan Barrio por barrio Y también Casa por casa Es lo que nos decía Beatriz Segovia En la nota Mira Este programa Hoy por hoy Se está haciendo a nivel nacional Y mundial Porque es el día mundial Contra la rabia El 28 de ahora de este mes Es el día Nosotros estamos haciendo Todo este mes La vacunación De rabia Pero Yo quiero aclarar Que nosotros vacunamos Todo el año Nada más que ahora Nos unimos Con Digamos Con todos los países Que están haciendo El mismo día Todos estamos haciendo El mismo día La vacunación En todos lados Tenemos una ruta Que seguir Que son varios barrios Hoy estamos Virgen del Rosario Donde está Hoy comenzamos A vacunar A las 2 de la tarde Lo que sea En presencia Porque después Tenemos vacunaciones Casa por casa Superamos Los 200 animales Castrados De las 2 de la tarde Hasta ahora Y tenemos que quedarnos Hasta las 18 Continúan las castraciones En el mismo barrio Que lo que son Casa por casa Porque acuérdate Que hay gente adulta Que tengo discapacidad Y hay gente que tiene Más de 6 animales Para castrar Así que está yendo Todo bien Después de esta La otra semana Vamos a estar En la capilla San Cayetano Después la siguiente semana Vamos a estar En el lote 4 Y en la vía férrea Y después seguimos Laura Vicuña Vamos a Curuzula Novia La Unasian Bueno, yo creo que Hoy por hoy La gente Más en la folletería Que estamos repartiendo Se explica bien Que todo lo que sea rabia Implica que vos Tu animal puede morir E incluso puede morir El que muerde Entonces eso Es lo que tenemos Que prevenir Y nosotros Durante todo el año Desde hace 7 años Desde el municipio Lo que hacemos Desde la Municipalidad De Formosa Lo que hacemos Es que la gente Se acerque A vacunar Y a castrar Y como yo siempre Le digo a la gente No hay motivo Para que no se castre Y no se vacune Porque es totalmente gratuito En esta oportunidad Llegamos a las 200 vacunaciones Más atención Y más desparasitación Pero todavía falta Ir por los barrios O sea que todavía No terminamos la semana Porque tenemos mucha gente Que se anotaron Para que vayamos a la casa Y desde el Club San Martín Se estuvo brindando Esta capacitación A través de la Dirección De Tránsito De la Municipalidad Que lleva el título Mi Primer Licencia De Conducir Allí estuvieron Participando Un sinfín De vecinos Y vecinas Que acudieron Justamente Para poder acceder Por primera vez Al trámite De la Licencia Nacional De Conducir Donde además También En esta jornada Se estuvo Concientizando Con respecto A el buen uso De la moto O del automóvil También Y por supuesto Lo más importante Cómo manejarnos En la vía pública Ya seamos Transeúntes Peatones O algún O utilicemos Algún tipo De vehículo Todo esto Y mucho más Se estuvo llevando Adelante allí Con la presencia De los distintos Inspectores Que trabajan En el área De transporte Y tránsito De la Municipalidad Por supuesto Para el beneficio De los vecinos Y vecinas Que fueron A recibir Este trámite Con esta primera Instancia Ya que después Se va a realizar La práctica De este trámite Tan importante Que es La licencia De conducir En la nota Enterate De todo esto Y mucho más Que se estuvo realizando Mi nombre es Patricio Jara Soy el coordinador El encargado De hoy De dar la charla En este club Tan popular Que es el San Martín A casi 1200 personas Que es bastante Una convocatoria Muy importante La idea es Concientizar Sobre todas las cosas Y obviamente Que ellos puedan Obtener la licencia Nacional En este caso La primera parte Va a ser acá Vamos a hacer La parte teórica Y luego ellos El sábado Se van a trasladar En la parte práctica Que va a ser El playó municipal O sea La idea es La concientización Sabemos que Hay una demanda De mortandad Muy alta Está entre los 5 Y 29 años Los jóvenes Lamentablemente Han perdido mucho La vida En hechos de tránsito Y esta convocatoria Hace que nosotros Podamos tener La posibilidad De traerle un mensaje Muy importante Que es Tratar de aprender Entre todos A ser un mejor Conductor Y a Que en el tránsito Mejoremos Paulatinamente Si Estamos casi Con 1300 personas Ahora Van llegando Cada vez más Así que no sé Hasta cuánto Vamos a llegar La idea es Que cuando más Son mejor Y que podamos Llegar con el mensaje Que la idea es Mejorar el tránsito Que ellos también Tengan la posibilidad Y la herramienta De poder ser Un mejor conductor En la motocicleta Y en el automóvil Solamente la capacitación Acá hacemos todo Le damos todo el contenido La normativa Hacemos la concientización Con ellos Y después Paulatinamente Ellos van a ir rindiendo Una práctica Y en esa práctica Después van a ir Rindiendo la parte teórica Si Esto es todo Gratuito Lo único Que después Abona Cuando van Al municipio Porque Ahí cuando van A retirar La licencia Tienen que sacar Un formulario Que se llama Senat Y después Obviamente El cano Para retirar La licencia Y siguiendo El orden De las informaciones Provinciales Estuvimos dialogando Muy atentamente Con el ministro De planificación Inversión Obras Y servicios El ministro Daniel Malich Que nos comenta Acerca Del avance Favorable Que están teniendo Las obras A lo largo Y ancho De nuestra provincia Recordemos Que en sus palabras Mijas Él nos dice Que esto Se está realizando Principalmente Con los fondos Del tesoro Provincial Que por supuesto Una vez más Da a cuenta De la buena Administración Que se lleva adelante Por parte Del gobierno Provincial Además También Nos muestra La satisfacción Del trabajo Que se lleva adelante En cada una De estas obras Y ni hablar Del momento De las inauguraciones De las mismas En donde Los beneficiados Siempre son los vecinos Y también Cada uno De los pueblos Aledaños A la ciudad De formación Mira la nota Si estamos trabajando Desde Desde hace tiempo Y en permanente contacto Y sabemos Cual es la situación Nosotros estamos monitoreando Permanentemente El mercado A partir de que Obviamente Que tenemos que tener Conocimiento De cual es la situación No desconocemos Y sabemos perfectamente Cómo es el tema Y justamente Por eso Te decía Que más allá De estas vicisitudes Y estas cuestiones Que son Lógicas Y conocidas Podemos seguir Nosotros poniendo A disposición Para que el gobernador Tenga Disponible Obras Para poder Seguir inaugurando Cuando tenemos La posibilidad Y la economía Funciona correctamente Y sin contratiempos Las obras Se hacen Digamos A la velocidad Que deben hacerse Todas juntas Bueno Cuando hay alguna Dificultad Se van Priorizando Algunas Se terminan Las que ya están Más cerca de terminar Para poder entregarlas Y las otras Se van haciendo En la medida De las posibilidades Así que en ese camino Seguimos Seguiremos Este rotero Todas las obras Que se inauguran Son realizadas Con fondos Del tesoro provincial Recordemos Que en el criterio De planificación Las obras Que son De menor envergadura El gobernador Se dispone Que se ejecuten Con fondos Del tesoro provincial Aquellas obras Que tienen mayor Necesidad financiera Por ser también Obras de mayor magnitud Como obras eléctricas O como obras Este Por ejemplo La autovía O alguna obra De puentes O las rutas La ruta 23 La ruta 8 La ruta 6 Que están en ejecución El acueducto Del sur Que está hoy En ejecución El que va Del río Paraguay Hasta la ICI Villa Fañe También el acueducto De Perín Conjunto con las Tres plantas De tratamiento De agua De agua potable Que van a estar En la valle Riacho de Oro Y subteniente Perín Como ejemplo Te estoy diciendo Por ejemplo La planta de agua De Laguna Blanca Y así Sin número de obras Que son importantes Y por su envergadura Se ejecutan Con fondos nacionales O fondos internacionales Lo demás Que son obras De hospitales Centro de salud Establecimientos educacionales Los pavimentos Que se ejecutan En toda la localidad Del interior Incluso acá en la ciudad Son ejecutados Con fondos provinciales Y en el transcurso De la semana Se estuvo llevando adelante La inauguración De una nueva obra En este caso Que va a beneficiar Aquellos niños Niñas y adolescentes Que estén En situación De abandono Porque se ha inaugurado Esta obra De ampliación Y refacción De este lugar Este refugio Para muchos niños De ahora en adelante Esto fue presidido Por supuesto Por el gobernador De la provincia Doctorcito Infran Junto a toda su comitiva Y nosotros Estuvimos acompañando Este acto Donde pudimos dialogar También con La ministra En este caso Gloria Jiménez Ministra de la comunidad Quien nos Atendía muy amablemente Con las palabras Que brindaba Para nosotros Diciendo que Este acto La llenaba mucho De emoción Sabiendo que Allí iban a albergar A muchos niños Y niñas También adolescentes Que carecen De un núcleo Un seno familiar Y de ahora en adelante Por supuesto A través de las gestiones Del gobierno provincial Tendrán una casa Un nuevo hogar La verdad que Es una obra Que tiene mucha trascendencia Y la verdad que Nos trasvasa Y nos atraviesa El corazón Porque es una obra De amor Las residencias Socioeducativas Alojan A adolescentes En este caso Adolescentes varones Adolescentes varones Sin sus cuidados Parentales Por eso La significancia De la institución Pero más allá Como decía Hoy nuestro gobernador De la institución Es lo que se brinda Acá En esta En este lugar Que es una Es una casa Que cumple El rol De la familia Cuando los dispositivos O las instituciones Por naturaleza Que se tienen que ocupar De los niños Las niñas Y los adolescentes Tienen algún tipo De dificultades O no lo pueden cubrir Está el estado Que se hace cargo Y en este caso Cubre el rol El estado De esta manera Llegamos al final De nuestro resumen Semanal de noticias Gracias por estar ahí Del otro lado Y como siempre Antes de despedirnos Vamos a anticiparte Cómo se viene El estado Del tiempo Para este fin De semana Para por supuesto Tener en cuenta Algunos detalles Si querés Organizarte Con la familia Con los amigos Para poder disfrutar De los espacios Al aire libre Los espacios recuperados Que tenemos En nuestra ciudad Como el paseo del río En nuestra costa negra Los distintos lugares En la jurisdicción Número 5 Por ejemplo Este paseo Realmente hermoso Que tiene La fachada Allí Del paseo ferroviario Donde podés disfrutar De los riquísimos Food truck Que también Están emplazados allí Como también Aquí en el paseo Ferroviario De nuestra costa negra Y muchísimos lugares más Ya te adelantamos Entonces Que para el fin De semana Tanto para el día Sábado Como para el domingo Ya no se esperan Lluvias Y el día domingo En especial Se espera Un aumento De temperaturas Con máximas De 31 grados Y mínimas De 23 Así que Un fin de semana Hermoso Vamos a tener Aquí en Formosa Capital Ya sin las lluvias Que nos venían Siguiendo Durante las semanas Anteriores Gracias Gracias por estar ahí Que disfrutes Del fin de Con la familia Con los amigos Como siempre Porque no Disfrutarlo también Con nuestras mascotas Sacándolos a pasear A divertirse un poco Y disfrutar De estos espacios Mi nombre es Patricia Montiel Y nos volvemos a encontrar El próximo fin de semana Chau 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 chau